¡Gracias! ¡Ruva! Muchas gracias a todos. El corazón es que es el concierto, es súper importante para nosotros. Es el grupo más de nuestras zonas de Italia. Realmente, ver esta cantidad de gente, gracias a toda la gente que está, los profesores de salsa que hay aquí en Italia, de Androma, y a toda la gente que vino de otras partes. Gracias a todos los amigos, a los organizadores de este evento, que en pocos días voy a organizar esto porque, voy a decirlo por el idioma, Manso no quería que fuera a su festival, pero estoy aquí con ustedes. Pero bueno, estamos aquí en la carretera como siempre, con salsa, con amor. ¿Me escuchas bien abajo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!